A ver, ¿me dices entonces que el atributo se convierte en tabla y la entidad en atributo? No sé cómo explicarlo. A ver, yo diría que sería... No, no, la verdad no sé cómo explicarlo bien. Ya me confundí yo también. Ok. Cuando convertimos... A ver, ¿quién me contesta? Cuando convertimos un diagrama entidad-relación a relacional, ¿en qué se convierten las entidades? Profe, ¿no era lo que dijo que era en tabla? En una tabla de las que tienes que poner... Es que no sé cómo decirlo. Lo dijo en un mismo... Es una tabla o una relación. Ajá. Recuerden, la palabra relación tiene un contexto diferente si yo hablo en el diagrama conceptual o en un modelo conceptual y si yo hablo en un modelo relacional. El contexto que tiene la palabra relación en un modelo conceptual es la relación entre dos entidades, cómo están relacionadas dos entidades y es una acción, mientras que en el modelo relacional una relación es una tabla, es una lista de algo. Tengo la relación de pedidos, es como el decir tengo la lista de pedidos, tengo la relación de profesores de una universidad, entonces tengo la lista de profesores, entonces cambio el contexto. Efectivamente, Montse, la entidad se convierte en una relación o en una tabla. Los atributos en que se convierten... ¿En características? Al pasarlos a mi diagrama relacional, siguen siendo características, Adriana, pero ¿cómo los... ¿cómo planteo cada atributo dentro de mi diagrama relacional? ¿Cómo se fueron acciones? Era donde le teníamos que poner barchar y las llavecitas y eso. ¿Cómo se llaman? Ay, profe, no sé. Solo me emprendí en eso de barchar porque lo bien los viven. Son campos, chicos. ¿Va? Ángel, las acciones son relaciones que manejamos en el modelo conceptual. ¿Va? Pero ya al traducirlas al modelo relacional, no siempre tienen una representación. ¿Va? Sí. Entonces, recuerden que el modelo conceptual representa como una visión que tenemos acerca de la realidad, del cómo funciona algo. Y el modelo lógico es una traducción de esa visión del mundo real a una forma estructurada en donde tenemos un soporte ya más robusto para almacenar la información del mundo real. Pero en este proceso, en esta transición, en el proceso en el que nosotros convertimos un modelo conceptual en un modelo relacional, sufre ciertos cambios el modelo. Entre ellos, pues, en muchas ocasiones, se pierde la relación. No se pierde la relación que existe entre dos entidades, pero sí cambia la forma en que lo visualizamos. Mientras que en el modelo conceptual manejamos las relaciones con un nombre, con una acción, en el modelo relacional, las relaciones entre dos tablas las establecemos a partir de las llaves primarias, que se convierten en llaves foráneas. Pero ya no siempre tenemos un nombre para la relación que estamos estableciendo. ¿Correcto? Vale, profesor. ¿Va? Sí. Ok. Bueno, pues ya ahorita que ya hay más participantes. A ver, vamos por una participación con más puntos. Díganme por esta participación un poquito más, por esta participación que cuenta como por tres o cuatro, ¿cuál es el proceso de desarrollo de una base de datos? ¿Hacer un diagrama en la relación? ¿Después hacer un diagrama relacional y por último convertirlo en una base de datos? Sí. Sí, vamos a considerarlo correcto, ¿va? Formalmente sería diseñar el modelo conceptual, posteriormente diseñamos el modelo relacional y después el modelo físico, ¿va? Sí, Ángel. Yo me acuerdo, también lo relaciono a que cuando uno crea una base de datos, se ve la parte lógica y física. Es correcto, Ángel. Cuando tú estás diseñando una base de datos, en muchos casos es importante ver pues la parte física, solo que aquí al trabajar en cómputo, no vas a ver, no te vas a meter al disco duro a ver si se creó un archivo de base de datos o algo así, pero pues sí representa, la creación de la parte física representa la base de datos como tal, ¿va? Sí. Y pues la vamos a visualizar de una forma idéntica a como visualizamos el diagrama lógico. Ok. ¿Va? Sí, sí, sí. Incluso en muchos casos hay algunas bases de datos que se llaman bases de datos distribuidas. En estas bases de datos, imagínense que es como si en una computadora tuviera una parte de mi base de datos y en otra computadora tuviera otra parte de la base de datos si en una tercera computadora tuviera otra parte de la base de datos. Pero aquí el acceso o sí, el acceso, la la forma en la que entramos a la base de datos en realidad es transparente para nosotros. Simplemente de forma física está integrada de una de cierta forma, es decir, ciertas tablas en una en una compu o en un servidor, otras tablas en otra compu y otras tablas en otra. Pero el acceso. Perdón. Pero el acceso que nosotros realizamos es transparente, es como si accesáramos a una sola a una base de datos de una sola pieza. ¿Va? Entonces, estas son bases de datos distribuidas. Y bueno, ahorita que que recuerdo ya que que tocamos este este tema, ¿qué tipos de base de datos hay? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué tipos de base de datos hay? Se refiere a las como de estadísticas, las estadísticas, jerárquicas y relacionales. También las datos de red, ¿no? Y las educativas. Esas son las que había dicho la otra vez. Sí. Entonces, tenemos bases de datos que pueden ser jerárquicas. Depende de cómo las clasifiquemos, ¿va? Si las clasifiquemos con base al modelo de datos que utilizan, podrían ser jerárquicas, bases de datos en red, relacionales, o bases de datos orientadas a objetos. si las clasificamos con base en la información, si es información que está cambiando o no, podríamos tener bases de datos históricas, perdón, bases de datos estáticas o bases de datos dinámicas. En las dinámicas, pues, la información está cambiando constantemente. por ahí van a encontrar si le buscan más tipos de bases de datos. Entonces, aquí depende mucho del enfoque o qué clasificación le den a la base de datos. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos? o un sistema manejador de base de datos. Son programas que permiten el almacenamiento y modificación de la base de datos. Google salvando el día. Más o menos permiten administrar la información en una base de datos, pero ellos por sí mismos no la almacenan. Más bien, la información se almacena en unos archivos y voy a estar accesando a esos archivos a través de mi manejador de base de datos. ¿Va? Juan, ¿por qué si Google salva el día de los demás no salva el tuyo? ¿Evo? ¿Por qué si Google salva el día de los demás no salva el tuyo? Si fuiste tú el que dijo ahorita, ¿no? Google salvando el día. ¿No? Qué raro. Escuché a alguien, pero ya no supe quién fue. Bueno, si no, ahí lo ven en el video. Este, pensé que había sido tú, lo siento, Juan, ya te ando echando la culpa, te ando cargando cosas que no te corresponden. Sí, no se preocupe. Ok. Preguntas, chicos, acerca de los conceptos que investigaron. Investigaron 30 conceptos. ¿Tienen duda con alguno en específico? ¿No? Ok. ¿Cuáles son los tres elementos principales que utilizan en un diagrama entidad de relación? ¿Cuáles son los principales que, profe, perdón? Elementos, los principales elementos que utilizan en un diagrama entidad de relación? ¿Entidad de relación atributo? Es correcto, Irma. Tenemos entidades, relaciones y atributos. Hace un rato les había preguntado cuáles eran los tipos de atributos que teníamos. Por ahí me contestaron que simples y compuestos. Les comentaba que además existían otros. También tenemos, podemos tener atributos multivaluados y podemos tener atributos derivados. ¿Cuáles son los atributos multivaluados? Gabriel, qué bueno que te integras. Te vuelvo a ver por acá. ¿Recuerdas que es un atributo multivaluado? Sí. Entonces, ¿quién me cuenta qué es un atributo multivaluado y qué es un atributo derivado? Un multivaluado puede ser que tiene valores, bueno, que la entidad tiene valores y es como por ejemplo una persona puede tener un número de teléfono o más números de teléfono. Ok, es correcto. En un multivaluado podemos tener uno o varios valores. ¿Va? Adriana, perdón, perdón, no era específicamente para Adriana, más bien en general ¿qué es un atributo calculado o un atributo derivado? Es cuando a partir de un valor, bueno, a partir de valores de otros atributos se obtiene ese atributo, o sea, que depende de otro atributo. Que calculamos a partir de otros atributos, ¿no? Va. Ok. Ok, chicos. Bueno, pues, si no hay más preguntas de su parte, entonces, pues, nos veríamos en su examen. Bueno, más bien se verían en su examen. ¿Cómo dijiste, Ángel? Tiempo para desayunar. Sí, les voy a dar 20 minutos de aquí en lo que empieza su próxima clase. Gracias. ¿Va? Entonces, pues, nos veríamos en el examen. Si tienen alguna duda, me mandan mensaje. Les había comentado que íbamos a tener una entrega de una práctica, pero mejor pónganse a estudiar para su examen. La práctica la entregaríamos después. La voy a estar publicando y en la publicación, pues, ya les va a aparecer el día. Básicamente, lo que tenemos que hacer en la siguiente práctica, pues, es convertir de diagrama lógico, generar las instrucciones para que se cree el diagrama físico. Para esta práctica, voy a necesitar que sigan trabajando en equipos. Primero, deben realizar las correcciones en sus modelos, las correcciones que les puse ahí en las observaciones de sus tareas. Y, bueno, ya con estas correcciones hechas en sus modelos, generar las instrucciones para que puedan implementar su base de datos. Entonces, me van a mandar el diagrama entidad relación ya actualizado, el modelo relacional ya actualizado, un archivo SQL con las instrucciones, ahí en la práctica les voy a indicar cómo generar las instrucciones SQL, y me van a mandar el acceso a su base de datos para que yo pueda conectarme desde aquí y checar que efectivamente la base de datos que están creando cumple con las características del modelo que plantearon. Vale, pero ¿va? pero pues pónganse a checar por ahí su examen, ¿va? A checar sus conceptos, pues sí, son varios conceptos, recuerden cuando hicieron la práctica yo les comenté que pues lo mejor era que todos revisaran todos los conceptos, así en este momento pues sería todo más sencillo, pues por ahí recuerden recuerden recordar los cinco conceptos al día como les comentaba a principio del cuatrimestre para que sea un poquito más sencillo, ¿va? El examen es el sábado, ¿verdad? El examen es el sábado a las diez de la mañana. Ok, ok, profesor. ¿va? Entonces, se va a habilitar igual que la vez pasada en la plataforma de Canvas, van a tener dos horas para resolverlo, y nada más, ¿va? Va. Está bien. Ok, chicos, entonces, los veo el próximo sábado. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias. Vale, bye. 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 Bye, bro.